En Metlapí no ha llegado ni una sola despensa, no ha llegado nada, ni un solo, alguien que nos ayude, nadie no ha llegado. Ni la luz se la ha llegado. Ni la luz. Nada, 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 no ha levantado nada. Las casas están como así como nos pasó la tormenta, así estamos. Así estamos. Si no nos salimos acá afuera a sufrir, ¿a cómo andamos? Mira cómo andamos, con el sol caliente y nuestros hijos. A ver chamaco, vénganse para acá niños. Ahí tengo a mi nieta. ¿Cómo están? ¿Cómo están deschapeados los niños? ¿Por qué? Porque no nos queremos agua. ¿Cuántas? Los de la tienda los venden a 100 pesos el agua aquí en el pueblo. Un garrafón de agua. 200 pesos. Los que fueron a saquear allá de litros de gasolina los están vendiendo. ¿Por qué? Porque no podemos ir a comprar ni tortillas. ¿Eh? ¿Cuántos habitantes son de Metlapí? No, no. Somos muchísima gente. Somos muchísima. No somos ni la mitad nada más. Aquí no hay ni un cuartito. Aquí no hay un cuartito de Metlapí. Y vamos a seguir haciendo paro hasta que Metlapí se ha escuchado. ¿Ahorita lo que quieren es? Ayuda. ¿Un apoyo? ¿Un apoyo? ¿Para qué? Sí. Queríamos bloquear, pero no sé qué solución nos dan ustedes. No, ellos no. Tienen que dar el gobierno. Ellos no. Ellos son repartelos. Ok. Con eso. Cuartelé. No, ellos no. 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 No, ellos no.